Se realizó la presentación del libro Los Testigos de Jehová en Guadalajara, Jalisco, dándose al lugar en el Salón de Ministros del Templo Sede de Hermosa Provincia. Dicha obra literaria pertenece a la colección bibliográfica denominada Movimientos Religiosos, teniendo como primer volumen Los Adventistas del Séptimo Día, publicado en el año 2012, siendo estos de la autoría del hermano pastor evangelista Daniel Núñez Ábalos. Esta obra analiza tanto la historia como las creencias del grupo religioso de los testigos de Jehová y examina sus doctrinas a la luz de las escrituras, viendo que las escrituras muestran que las doctrinas de ellos son totalmente opuestas a la enseñanza bíblica. En este libro podemos encontrar una estructura con grandes temas, como la Resurrección de Cristo y los 144.000, haciendo reflexión de la esperanza terrena y marcando su diferencia con la celestial, la cual tiene la Iglesia del Dios Vivo. También examina datos complementarios que se pueden tocar en pláticas con personas pertenecientes a este grupo religioso. Los lectores a los que va dirigido es sumamente amplio, pero particularmente a los miembros de la Iglesia, la Luz del Mundo y al cuerpo ministerial. Pero cualquier persona, desde luego, será agradable saber que ha leído esta obra. Con imágenes de Antoni Pérez, informó desde Guadalajar, Jalisco, para LLTM News, Ana Camacho.